Hola Hola Don Josecho Estamos lejos de casa el día de hoy Muy lejos de casa Excursionistas 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 Vamos aquí los excursionistas Venimos a pecar A una pecar ¿Dónde vamos a pecar? ¿Dónde venís a pecar? ¿Dónde vas a pecar? ¿Dónde vas a pecar? ¿Dónde vas a pecar? Hoy todos se nos confundieron Hoy estoy rezando lenguando la traba No, es que así te dicen No, es que así te dicen Cuando alguien se confunde es como un comentario Esa clásica Miren, miren, miren Agarrame, tingly, salvame Salvame, no me callo, me voy de jetta Amarrame, dice Y si se van solo para la posa Ya trajimos el lazo Que sea lazado Y usted se queda aquí Está bien, así cuida todo ahí también Ahí venimos con muchos pecados ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Uno, dos, ocho No, no, llega más No, no, llega más No, 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 no Fíjense que hoy venimos a esta pesca Porque con mi familia O sea mis papás Veníamos a pescar aquí Lo que se agarra aquí son caracoles Entonces venimos a agarrar caracoles Y yo le dije a mis compañeros Que vinieramos a pescar Y vamos a agarrar caracoles Bueno, yo antes Allá, hoy acá si no hay caracoles Es raro cuando en los lugares que hay Dice Dice la Mercy que debe agarrar las cosas con los pies Dice Bajando con las manos Ah, aquí hay un caracol seco Ajá, ya está seco ¿Cuántas? No, ya no tenemos No, no ¿Están los dos o no? ¿Hasta ahí? En la primera grada Y hay otra hacia abajo Hay otra, otro poquito más abajo Y la última ya es el final O sea que ahí es donde se encuentran los caracoles Esta poza no tiene historia Sí, tiene historia ¿Tiene historia esta poza? Ajá, de verdad Y este era una ¿Y esa es la Hondura que tiene? Un bañadero maya Ya caché el primero pero pequeñito Ah, pero está bueno Si piqué un animal meroso aquí Venga, se puede Si no animal le vamos a agarrar Mira ahí se agarra de vos Mira un animal Ay Dios Tocó el lagador Está liso El lagador Si usted no calcule la orilla de esa porque más abajo está razón Ay ahora sí Tincito dice el amor Aquí sí se puede meter la mano Este es un bañadero Ya caché uno Ya caché uno Hala que calidad Mira el que cachó a Yuli ¿Puedo llegar hasta ahí? Sí Miren Dani Espérame voy a tratar de bajar Cuidado está muy liso Sí Sí está listo Miren ve miren Ay es una piedra Yo toqué el día de la Yuli Ala que grandote Yo nunca había visto un caracol tan grande Dale Ese no es el único O sea es más grande More ahí en el morrón More si quieres grabar y me meto Tenemos concierto hoy sí va a haber ¿Qué grabamos otra vez? ¿Qué grabamos otra vez? ¿Qué grabamos otra vez? Morelia No le da miedo Como que le da miedo A mí también pero igual Uno es más valiente No yo no Hay balanzado Miren Vaya miren Qué bendición me hace Este lo agarro Yo no pero yo estoy subiendo El costal Usted tiene cara de caer Cuidado Yo soy de la asentora de acá de Yuli Puuu chicas Yuli No te caes No te caes Pásamelo Te lo paso Ajá Vaya Busca mi mano Me dicen contigo No voy Miren allá están los patos Ven Mira Raúl cómo anda pescando Dice mira allá Parece un perro De agua Ah bueno Puerta de decoración Conozco 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 Es la paca de una finca No O sea que hay un pájaro ¿Por qué no tiene tapita? Exracionada dentro Y se llaman caracolera Pero el pájaro Ellos salen aquí De ahí se lo sacaron Ellos te meten A buscar Es un pato acuático Un pato hay uno que esta vivo y uno esta muerto y como sabes que esta vivo? porque esta abierto y esto ya esta ya esta murido y hasta alla tambien hay una tortura ay Raul uno esta murido y el otro no el otro ya hizo la murición es que donde mismo no se haya cuando todos estan metiendo la mano ellos salen porque aunque no lo crean el caracol debajo de agua tiene mucha velocidad si mucha velocidad si porque cuando ellos estan afuera del agua son muy lentos entre el agua ellos son muy rapidos y como le dan para cruzarse entre el agua esta muerto no? esta vivo no tiene la chapita esto ve a veces cuando uno anda mas de descarroler debajo ellos salen o flotan por querer huir entonces bueno que hagan bulla osea asi como que andan haciendoles quieren salirse digamos y entonces nosotros le decimos quieras o no ya viste? yo soy como el caracol entonces por huir me atrapa ah bueno decimos por eso nosotros a los caracoles le decimos quieras o no porque de todos modos quieran o no lo vamos a agarrar como dijiste? peca vamos a peca y la otra? la otra es el fuego yo 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 Y se tocan las orillas porque ellos en el agua tienen abierto su caparazón, o sea, donde ellos salen, tiene un poquito abierto y se toca la orilla. ¿Y cuando salen, ya lo cierran o qué? Sí, ellos se cierran, ajá, o a veces salen abiertos. Ah, o sea, como que ellos, digamos que ese, o sea, abajo ellos pueden nadar y al abrir acá, digamos que es como que tienen como esticio, me imagino ellos, ¿verdad? No, o sea, que ellos cuando nadan, están afuera, me imagino yo, y entonces cuando ya los sacan, se meten. O sea, que por eso se salen, se salen pues para nadar, para deslizarse porque ellos no tienen patitas, solo se deslizan. No, pero imagino que son las, no, tal vez son como las culebras, ustedes, aquí estoy tocando un caracol, en eso. Ay, tengo miedo. Y yo esperando a que saquen las anillas de aquí. Sí, es un caracol. Ah, pero está muerto. Pero bien, al menos agarra un caracol. Yo aquí en el mismo lugar, ya agarrando bastante. Sí, la Yuli vea que más lleva. Yo ando a Yuli porque yo no puedo, eh, aquí anda el pescal, camarón. Cuidado, te caes vos, porque para allá está hondo si no sabes nadar. Si nadie sabe, vos casi la mayoría no sabemos nadar. Sí, te hubo sonido. No puedes nadar, ni yo, ni él, ni ella. Miren, aquellos caracoles son los que tiraron, van, buscan hasta allá. Ah, sí. No tienen nada. Ya están muertos. Va, yo, miren aquí hay muchos pulpitos. En la orilla, sí, en la orilla. Este es con una grada. ¿Qué hay otra? ¿Cuántos llevan ustedes? Ah, yo, él agarraba como seis, creo yo. Aquí se mira, miren. Ahora yo solo un. Pero ahí van entre todos. Ajá, entre todos. Allá también están agarrando los trozos. Miren, ahí no se logran ver, ¿verdad? Bien, bien. No se miran mucho, pero sí se miran un poquito. ¿Para el antojo? Sí. Y todo en la orilla se van haciendo así. ¿Solo en esta? Casi, casi solo lo que hay más es aquí en esta orilla, ¿eh? Para allá, ¿no? Increíble que en las otras orillas casi no. Ah, por eso es que los llevo... ¿Y cuándo supieron que aquí había? Este, mi primo nos dijo. Pero vieron que antes había más. Lo que pasa es que como la gente se da cuenta que aquí hay, vienen bastantes inseguido, porque aquí están sus costales que se sacaban antes. Sí. Miren, ¿qué otro? Ahora, ese está grande. Pero si ya hay otro. Sí, por más. Sí. Ah, sí. Para el otro, vean. Ya llenamos uno. Yo lo llevo, por ejemplo, y lo llevo a tu palo. Mira. Ahí hay bastante. Miren. Ya sentí el palo. Qué bonito. Yo agarré uno, pero estaba muerto. Estaba morido. A veces se encuentran los huevitos de ellos en los palitos de monte. Sí. Ajá, son anaranjados. Mira, yo creo que todos los pescados son anaranjados, ¿verdad? Todos los huevos. Puchica, y se metió todo. Se metió. Se metió el agua. Sí. Pero no abre los ojos. Ah, solo toco. Sí, solo toco. ¿Caio un caracol? Esta muestra es que es tuya. Se cayó. La Morelia ha encontrado algo. Miren, la Morelia anda ayudando y se le caen los caracoles. ¡No, no, no! Se cayó. Ocho. Se cayó y botó los caracoles. ¿Quién? La Morelia. Buen ayudante, ¿sabes? Mira, Daniela. Tenemos 500 mil. ¿Ah? Mira, acaba de caer ahí, se tiró ahí un granalo, mira, y se desapareció. O sea, que son rápidos en el agua. Ajá. Pero así, mira, rapidito. Con la Morelia vamos a llenar 50 costales. ¿Hay otro? Este es el que se desalvió. ¿Hasta aquí estaba ya? Y mira donde cayó, se cayó donde estaba. Mira lo que yo quiero agarrar son estos. Eso no se come. Esos son sapos. ¿Son sapos? Sí, son jutes. Ah, no, ¿cómo le dicen? Tepocates, ¿verdad? Tepocates. No, Morelia, no lo voy a tocar. Son sapos. Así nacen los sapos. Puro pescadito. También los zancudos son tipo así. Bueno, los zancudos son sandijuelas, dicen. Sí, son sandijuelas. ¿Verdad? Las sandijuelas que dan el agua. De ahí nacen los zancudos. No, ese lo terminó. No sabías. Mío. Pero me contaron. Yo antes pensaba que eran culebes. Camarones y pecados. A camarones no hay, va. Bien, bien, ¿dónde vamos a ir a los pecados? La vez pasada nos fuimos solo a bañar ahí a las cosas con mi primo, va, el que agarra cangrejos y caracoles también. Él nos enseñó esta cosa. Y había unos camarones así, mire, porque como el agua es clarita, ahí se miraban que andaban, pero como no cargaban, no es nada con que arreglos, ahí los dejaban, pero había unos grandotes y uno así. De veras. Son los jumbos que le dicen de plano, ¿verdad? Dani. Sí. Pero son de río, ¿verdad? Y esos son más ricos. ¿Qué es eso? Son los huevitos de los caracoles, ¿no? ¿Quiero ver? Dale, los huevitos son los camaritos. Miren. Espera, voy a ver, ahí está. Esos son los huevitos de los caracoles. Ah, espera. Qué bonitos. Son duritos. Yo pensé que eran aguaditos y son duritos. Yo no los toqué. Son como... Son... ¿Y hay otro? Y lo dejamos ahí para que sigan naciendo. Sí, para que nazcan más. Ahorita. Bueno, entonces nosotros ya nos vamos a despedir de este video y les vamos a enseñar en el otro cuando ya hayan muchos más caracoles. Nos vemos, Merci. Adiós. Cuidado, te vas. Nos vemos, chicos. Adiós. 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 Adiós.